hola que tal amigos y amigues del canal os traigo un nuevo vídeo y en esta ocasión es para mostraros el segundo juego gratuito con la suscripción de xbox live gold de la segunda quincena del mes de julio lo tenemos disponible para descargar a partir del día 16 bueno del día 15 yo lo descargue ayer pero he podido hacer el vídeo hoy bueno el juego en cuestión se llama battle block tether o tether no sé cómo se pronuncia la segunda palabra pero bueno aquí lo tenemos este es el juego es un juego arcade y aquí lo tenemos gratuito para descargar bueno aquí nos dice un poco de qué va el juego esta es la galería de imágenes vamos a ver parece un juego de plataformas mezclado con puzle y nada estas son las imágenes del juego bueno pues ya sabéis lo tenéis gratuito para descargarlo aquí le vamos a dar vamos a elegir descarga confirmamos la compra y ya lo añadimos a nuestra colección bueno un giga y pico y nada hasta ahora que se descargue bueno espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis darle a me gusta comentarlo y cualquier pregunta pues la ponéis en los comentarios bueno espero que os haya gustado un saludo